Buenos días Hola Hola Ajá Dejadlo tranquilo Comenzamos ruta, una por Castiglanco No se espera que sea muy bonita Pero como le han mandado un dronazo nuevo de sustitución Pues para probarlo ¿Algo que decir? Pues nada, adiós Comenzamos ruta El cementerio que queda aquí al lado Zona residencial Ruta camino del pantano de los molinos No sé cuál vamos a hacer, no me acuerdo Y camino del piquillo La del ronquillo seguro que no Y camino cuerda de las vacas No sé Pero es por aquí ¿Vale? Ah, por aquí Pues por aquí A ver dónde vamos Anapolas Lilas Amarillo Margaritas Y acabamos de empezar Por cierto La ruta de los molinos Ya sabemos algo más No está feliz Pero las orejas están encima atrás Sí ¿Cuál? Que hay un burrito Un burro Dos caballos Y un pony Y un pony Y un eduardo No vais a aparecer No vais a aparecer más En ningún vídeo más Y es el producto De la carita Para que no te quemes No más feis Ya se le ha caído El tapón Seguimos No más feis Esto es así Ya queda poco, ¿eh? Claro Como que claro Pues si no me pagan No compro más, ¿eh? Mira ¿Qué estás aquí? Mueve la barita Papita Ahora sí Ahora sí Ahí me lo pico Te va viendo esto toda la ruta La frente, la sien Entre ceros Mira los pálpados Espera que no suba Mira esta No vas a abandonar Con la tabla foca Ahora sí, ahora sí De esta manera Como no nos van a apagar Me va a llegar a tu ¿Me vas a grabar echándome? Sí ¿Ves? Más minutos de televisión Más dinero Todo así Y ahora lo escondes Y se guarda ¿Dónde estás? Seguimos ruta Con el hombre Un traslado Y una buena barriga Y esto es El caminito Es todo pista Pero es muy chulo Camino rural De toda la vida De fincas Pero Como hay mucha vegetación Bueno, vegetación Muchas flores Más que nada Mira, ahí tenemos una cámara de vigilante Hombre, y con las placas que hay aquí Bueno, esto es increíble Todas estas naves tienen arriba Todo arriba del techo Todas Aquí hay una pasta Pero una pasta tremenda Lo que no sé es Es brutal Porque por dentro está Está vacío Vacío Y Está hecho por vos ¿Sabes? Pero tenéis esa Esa infraestructura Con lo que vale Yo no sé a lo que se dedicará Lo mismo Era una empresa Y ha dicho Pues yo pongo placas Y yo voy a comer de las placas Que también Pues sí Bueno, ahí viene el señor Con las furgonas Características Uff Vamos de aquí Esto que es Un cacho de hierro ¿Qué viene? ¿Qué viene? Qué bonito Con el rabo cortado Oche Con el rabo cortado Cuidado que está suelto Pues vamos a cruzar porque esto está suelto Sí Venga, corta No, no dejes de grabar Por si nos atacan Que yo la he probado No salen Bueno Parece que sobrevivimos ¿Qué va? Una bonita Me la puedo llevar Esta cosita Me la puedo llevar Me puedo llevar Esta cosita Me la puedo llevar Por favor Me la puedo llevar Esta cosita ¿Eh? ¿Qué pasa guapa? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Guapa, guapa Hola, yo me quiero llevarlo Yo te cuido Yo te cuido Qué mirada tienes tía Yo te cuido ¿Eh? Venga, tú, tú Venga, tú ¿Qué pasa a ti? ¿Qué cosa, por favor? Este perro tiene chip. Y ya, ¿qué me lo quiero llevar? ¿En serio? Pues no sé cómo lo vas a sacar. Te lo pregunto a este perro si es de ahí. Eh, no, aquí lo tiene. ¿Está ahí? Sí, está aquí el chip. Pues ya está. Está chipeado. ¡Hola, bonita! Aquí lo tiene, mira, mirale debajo de aquí. Que no puedo. Debajo de la oreja, justo aquí. Espérate, que te toco, que te toco, que te toco yo. Míralo, búscale ahí. Ahí hay una bolita, ¿verdad? Hola, guapa. Hola, bonita. Hola, bonita. Estos son los perros que comieron para mí. Hasta luego, bonita. Oli, oli, oli. La izquierda tiene cara de cabreo. No, yo creo que están esperando comida. ¿Espera comida? Mira aquella, aquel se ha levantado. Aquel está mirando, esos mirando. Está la cría detrás, ¿eh? Puede ser por eso. Bueno, pues ya está. Tiene la respiración un poco... Tensa. Vamos a estrenar el dron estropeado. Ya es nuevo. El dron renovado. Es reparado, es nuevo. DJI, en unas semanas, nos ha traído un dron nuevo. Así que más contento que un bizcocho. Vamos a poner ahí. Esto aquí. Vamos a sacar mandito. Y nos vamos a poner en modo seguimiento. A ver cómo va. Momento preparativo de dron. Uff, tampoco es tanto tiempo. Es un coñazo. Pero luego las imágenes molan. Los chismes estos. Y ahora más adelante le responderé al suscriptor que me ha escrito sobre la manera de que grabo yo la ruta. Así con GPS. Ahora te respondo. Esto es para que veas el vídeo, ¿eh? Y después me responda diciendo que lo has visto. A los suscriptores hay que cuidarlos. Aunque sean pocos. Pero que lo disfruten, ¿no? Pero por lo menos que... Que la gente se entretenga y le sea de utilidad. No que sea yo un experto, pero bueno. ¡Ay! ¡Venga, pues listo! Lo malo es que uno ve menos de cerca ya. ¿Me coge usted las gafas? ¡Ay! Dios mío. A ver si coge el chisme. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Ya ha cogido 15 GPS del tirón. Despegue permitido. O sea, porque ya ha visto que se puede. Eh, vale, mejora, oscuro, brillante. Vale. A 100% de la pantalla. Vamos a arrancar de la antigua gusanza. ¡Funciona! Y arrancamos rápido para que no coja polvo. Y ahora vamos a intentar poner lo del seguimiento, que no siga. ¡Vamos! 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 No sé que sea... Espérate, en 4K 60 no se podía hacer eso. Vale, 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 vale. Espérate, ya me acuerdo. Es que hace tiempo que no lo veo. Que no lo veo. Venga, siguiente corto nos enteraremos. ¡Reto conseguido! Ya está. Es que... Claro. Lo hacen para eso, para que cambie de manera. Yo siempre grabo los vídeos en 4K a 60 fotogramas. Bueno, pues el seguimiento es en 4K a 30 fotogramas. ¡Vamos! 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 Un saludo. ¡Vamos! 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 Un saludo. Un saludo. El ¡Dame, dame, dame! ¡Curre, corre, corre! ¿Dónde está? Arriba. Arriba, vale. Se le ha agotado la batería, colega. Un 20 %. Es que llevamos aquí ya con el chulio este. Mira ahora, lo que hay aquí en el camino. un restaurante en la encina y hay un autobús cola y está camino de escardiel turismo rural si tiene buena pinta las cosas para hacer rutas cerca de tu casa y de población camino de escardiel bueno cuando usted quiera no voy a explicarle al suscriptor a ver suscriptor espérate, vamos a tener un poquito de... a ver, vamos a sacar el móvil, vamos a ver quién era me escribió por youtube uy aquí 5g, vamos a ver aquí está, metalmaniac vale me escribió muy buena qué gps usa en la ruta él tiene el garmin sting que creo que es uno de aquí pero la verdad es que se queda un poco corto sí visualización de los mapas, gracias, vale, te voy a contar lo que te conté más o menos para grabar rutas, nosotros grabamos con el fénix virginia lleva el forerunner 955, que el hardware de ese reloj es exactamente igual que el del fénix mis mismos sensores y mismas historias pasa que este es lo típico titanio papijote como yo que le gustan los mercedes bueno el 955 también es maravilloso sí porque el hardware es el mismo vale entonces yo grabo la ruta con el gps porque dirán hombre no es lo mismo un gps de mano que es este que el reloj pues si es lo mismo porque porque sacaron hace tiempo el gps dispositivos de gps de doble frecuencia que significa que puedes coger lo mejor de los satélites de glonas galileo o sea según la fuerza que tenga si tiene por ejemplo ahora mismo aquí uno de gps que tiene mucha fuerza y hay otro que tiene mucho de fuerza del glona o del galileo pues los puede mezclar cosa que antes no antes utilizaba la banda gps la glona o la galileo ahora puedes mezclar entonces este graba en doble frecuencia y aquel también pero esto es más cómodo porque eso para guiarte en las rutas de wikilo la pantalla es más grande este es el 955 vale todo esto tiene doble frecuencia entonces para grabar la ruta grabo con este porque la precisión es la misma y aparte que si vas a buscar un gps yo lo que buscaría es irremediablemente que tuviera doble frecuencia porque es súper exacto no te va dibujando fuera de los carriles los trans no pega salto y ni hace cosas raras además la precisión es de dos metros o sea increíble y el modelo que utilizamos para seguir los trans y el gps este cuál era el 60 y bueno es que el que te lo dije yo allí en los comentarios este cuál es el 7 gps maps de igual pones un sub título el último que hay en gama este este lo bueno es que no funciona con pilas funciona con unas baterías que lleva dentro y las pilas de los modelos anteriores duraban 0,2 y 0,2 de 0,2 y da igual las pilas que le pongan arcalina durace da igual duraba un suspiro siempre tenía que llevar un juego de pilas nuevas este modelo es mejor del anterior porque lleva batería interna y dirá pues que una batería no tiene tanto pues esto dura eterno eterno hacemos una ruta de seis horas y a lo mejor ha gastado un 10% y con frío también es verdad y con frío es decir que no merma la duración de la batería con las pilas sí entonces recomendable verá tener las dos cosas vale un dinero pero para ruta de irte a sierra nevada montaña fuerte y actividad primero este porque aparte este también puede grabar la ruta lógicamente y subir la wikilo y después ya pues si tienes ya un reloj pues ya decides tú pero este tiene también su linternita hay un modelo que es sos pero eso es de paganini yo no pagaría porque tengo una y tenemos un iphone y los iphone tienen el tema este nuevo compuesto satelital la ayuda satelital que no vale dinero por eso que vale una pasta al mes así que con esto estamos surtidos así que como era metal que bueno al suscriptor y muchas gracias por escribir y nada que ya tienes la duda aclarada si tiene alguna duda más por lo siguiente vídeo te lo aclaro ya está bueno tengo chisme en la mano y nada que ya está bueno y nada que me y no I won't stress you, dear I know that you made up your mind Ah, pretending that nothing has changed Ah, time is my only escape I know that I lost you that night I know that you've already left me Anger won't bother me now There's no one to blame for your love In the sweet despair My broken heart's lying down I won't hurry, dear I'm breathing as long as you're out Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah if you're into it El perrito, ven aquí, ven aquí. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Mira otro cerdí. Es que estás pendiente de los cerditos. Estoy controlando los cerditos. La verdad es que el vídeo este de los chulos son los animales. Mira, 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 otro. ¿Qué pasa, tío? O tía, no lo sé. Qué cosa más bonita, ¿eh? Sí. Una alberquita, ¿no? Sí. Pues, uuuh, 18 clín o más. Que la ruta no tiene nada del otro mundo. ¿Un paseo? Un paseo. La hemos cogido para eso, para probar dron. Para el suscriptor este contarle un poquito el tema. Para que no llueva lo previsible. Ahora está lloviendo, que te cagas. Nos estamos poniendo... Y vamos para el coche como el rayo. Que nada, que esto pase una... Hostia. Un vídeo de chichileche, pero bueno, que es para eso. La idea era esa. ¿Vale? De hace unos kilómetros. De hace unos kilómetros. Proba el dron que llegó ayer. Y lo del tema del GPS. Del suscriptor. Ya está. Así que nada. No merece ni la pena darle el like a esto, ¿verdad? Ni like ni nada. Pero bueno. A ver si puedo arreglar el vídeo con algo de música. Que parezca que es otra cosa. Y vamos para el coche. Vamos para el coche flechado. Porque está cayendo unos goterones fríos y gordos. Y esto huele a chaparrón ya mismo. Así que nada. Que nos vemos. ¡Joder! El próximo fin de semana. Lo tenemos libre, ¿no? Si no hace mucho calor, ponemos una ruta y haremos otro vídeo. No sé dónde iremos. Ni con qué compañía. O sin compañía. Porque aquí la gente que aparece en los vídeos van, vienen. ¿Sabes? Son como las nubes. ¿Sabes? Van y vienen. Así que... Ya los que os deis por aludidos... Bueno. Y nada. Ya hemos llegado al pueblo. Y... ¿Qué más? Que eso. Ya haremos el fin de semana algún vídeo. Un poquito mejor. Ya con la tranquilidad de que el drone funcione. va muy bien. Y volveremos a nuestras grabaciones como antes. Y poco más. Se nos olvida algo. Sé que se me olvidaron. Se me olvidaron. Vamos a esperar a buscar un sitio donde comer. Y... Porque es que hoy es entre semanas. Es que hoy es martes. ¿Tú tienes algo que decir? ¡Calla! ¡Calla! ¡Que te calles, Carmele! ¡Corta ya! ¡Corto ya! ¡Que te enrolles como una persiana! ¡Una persiana! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah, no! ¡Adiós! ¡Adiós!